Bienvenidos a la continuación. ¿Cómo entender el inglés hablado? Parte 3. Pasamos a las oraciones. Ok. Si bien lo pronuncié bastante rápido, esa es la idea, eso es este, eso es el objetivo de que a primera impresión, choques contra el inglés así de manera rápida, de manera espontánea. Aquí mis recomendaciones, pues es lo mismo, es siempre encabalgar. Entonces encabalgar es unir una palabra con otra palabra. Por ejemplo, the boy dances in the wet rain. Aquí, the boy, esta es la que lleva la mayor acentuación, boy. The boy dances. Justo aquí donde dice dan, no digas dances, es dances, dances. Casi no se debe de escuchar el ses, es dances. No digas dances, no, dances. The boy dances, the boy dances, dances. In the wet, esto casi no suena, el in y el da, casi no. Y va como ligadito, in the, in the, in the wet rain. Estas van a sonar, van a pronunciarse. Entonces, los tips que te doy ahora es para que veas cuáles son las palabras que suenan y cuáles son las sílabas que suenan en esas palabras. Porque a veces queremos escuchar la palabra que se pronuncie completa, que suenen las dos sílabas y no va a ser así. Siempre en el inglés va a sonar más una sílaba que otra. The boy dances in the wet rain. Fíjate. In the wet rain. The boy dances in the wet rain. Dances in the wet. In the, in the. Muy sutil. Pasamos a la número 10. My mother has beautiful long hair. Beautiful long hair. Beautiful long hair. Fíjate. Beautiful long hair. Acostúmbrate a esa, a esa sutileza de la H. En inglés. Es muy sutil. No es J. A veces, yo me ha tocado ver que hay personas que lo pronuncian y que te dan el tip y te dicen que esta se pronuncia como una J. Hair. Pero no es hair. Porque el sonido de la J se produce acá. Como una G. Así de gato. Acá. Hair. Entonces, aquí esta palabra hair no se produce acá el sonido. El sonido se produce casi en la punta de la boca. Acá. Acá entre los dientes y la lengua. Los dientes superiores e inferiores de lengua. Hair. Hair. Muy al frente. Hair. Hair. No digas hair. Es hair. My mother. Mother. Entonación fuerte. Acentuación. Ma. Mother. My mother. De hecho, esta es una schwa. La schwa siempre representa sonido débil dentro de la pronunciación. My mother has. Fíjate. Has. My mother has. Has. Sonido de la H aquí. Aquí al frente. Beautiful. Beautiful. Sílaba fuerte aquí. Beautiful. Long hair. La palabra long. La O es muy abierta. Long. Long hair. My mother has. Beautiful long hair. The sweet oranges are good for help. The sweet oranges. Oranges. Chis. Chis. Oranges. Oranges. No digas oranges. Es oranges. The sweet. Sweet. Una sola sílaba. The sweet. The sweet oranges are good. El are es muy sutil. Casi no suena. Are good for health. Lo que más suena aquí es health. Health. Como soplando al final. Health. Are good for health. Esta palabra me ha tocado que la pronuncien como good. No es good. Es good. 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 Muy al frente. La pronunciación muy al frente. Good. The sweet oranges are good for health. Those books are cheaper than mine. Those books. Those books. La palabra those. Sonido TH. Aquí. Those. Those books are cheaper than mine. Cheaper. Cheaper. No digas cheaper. No. No es cheaper. Es cheaper. Cheaper. Cheaper than mine. Than mine. Than mine. Than. Than. Than mine. Those books are cheaper than mine. Books. Those. Those books are cheaper than mine. Mine. Bueno, es una sílaba Por eso le decía lluvia de monosílabos Don't be afraid Don't Aquí Los hablantes nativos No suena mucho la T Sino que es una T muda No dicen don't No dicen don't Dicen don't Aprietan la garganta al final Don't Por ejemplo montaña no dicen mountain Mountain no Mountain Aquí como que aprietan cierran Y se pronuncia el sonido Mountain Don't 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 O sea no suena la T así como don't No don't Por eso aquí don't be afraid Be afraid Don't be afraid Don't be afraid Como si fuese una sola palabra Lo encabalgan Be afraid Be afraid Don't be afraid Pero con el acento aquí bien fuerte Bien marcado Afraid Don't be afraid No digas afraid Es afraid Porque esa es una schwa Aquí Justo aquí está la schwa Sonido Afraid Don't be afraid Fourteen I like to stay at home On rainy days Como que cuando dices home Aquí haces una pausa Y ya después dices On rainy days I like to stay at home Fíjate I like to stay at home On rainy days A ver pronuncialo tú I like to stay at home On rainy days On rainy days O sea El adverbio de tiempo On rainy days Es el que le vamos a meter Como un aumento I like to stay at home On rainy days Fifteen It seems to be a boring day It seems to be a boring day It seems to be a boring day O en otro contexto It seems to be a boring day It seems to be a boring day O sea Imagínate los diferentes contextos En que una persona dijera esto O sea En diferentes situaciones Que lo dijera porque está contento Que lo dijera porque Porque se le sale de sus planes Porque lo dijera Porque es una emergencia Porque es una situación Imprevista Cualquier cosa It seems to be a boring day It seems to be a boring day It seems to be a boring day Ay Dios mío Se me sale de saliva Bueno It seems to be a boring day Day Muy fuerte la pronunciación Boring Bueno Boring Pronunciación aquí Fuerte aquí Boring 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 No digas Boring No Boring To be Ya les decía ayer Que el tú casi no suena El que más suena es este To be To be To 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 be It's gonna be It's gonna be It's going to be It seems to be A boring day Un día Eh Un día aburrido Sixteen I'm not surprised By who you are I'm not surprised By who you are I'm not surprised By who you are God damn it Ay Dios mío ¿Qué cosas estoy diciendo? I'm not surprised By who you are No estoy sorprendido Por tú quien seas No me da miedo I'm not afraid Of that Of that Fíjate que ya me salió otra I'm not afraid Of that Lo voy a anotar aquí I'm not Afraid Of that Este es La mera mera I'm not afraid I'm not afraid Not afraid El not afraid Aquí le meten como una R Not afraid Not afraid I'm not afraid Of that Of it Fíjate No digan Of it O tú no vas a esperar Que digan Of it No Aquí es Of it I'm not afraid Of it No tengo miedo De ello O sea De ello ¿Qué es ello? De eso O sea I'm not surprised By who you are No estoy sorprendido Por quien seas O sea No tengo miedo I'm not afraid Of it ¿Sí? Este encabalgamiento Es muy común Of it Of it Esa es su pronunciación This is a good job This is a good job Les decía allí en la Z Cuando es verbo to be Suena como Z This is This is This is a good job Job A good This is a good job Esta A Cuando estás diciendo De manera así Como deletreándolo Por ejemplo Si yo les deletré ahorita This is A good job Pero cuando lo he escorrido A veces Esto es simplemente A This is a good job This is a good job Fíjate This is a This is a This is a This is a good job I'm getting bored By doing nothing I'm getting bored Bored Aquí en Bored No digas bored No es bored Es bored Bored En el inglés hay palabras que se pronuncian más larguitas que otras Es como un acordeón Bored 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 By doing nothing I'm getting bored By doing nothing I was getting bored yesterday Because I I had nothing to do Nothing No tuve nada que hacer ayer Estuve Aburridísimo Ok Ayer me reclamaron porque no les di las traducciones Vamos a dárselas The boy dances in the wet rain El chico baila en la lluvia mojado In the wet rain No En la lluvia mojada My mother has beautiful long hair Mi madre tiene bonito cabello largo The sweet oranges are good for health Las naranjas dulces son buenas para la salud Those books are cheaper than mine Los libros Perdón Esos libros O aquellos Esta se traduce como esos o aquellos Those books are cheaper than mine Esos libros son más baratos que los míos Don't be afraid No tengas miedo I like to stay at home on rainy days Me gusta estar en casa en días lluviosos It seems to be a boring day Parece que va a ser un día aburrido Perdón, no es parece que va a ser Es simplemente parece It seems to be Parece ser un día aburrido I'm not surprised by who you are No estoy sorprendido por quien seas Have a great day Ten un bonito día Un grandioso día This is a good job Este es un buen trabajo I'm getting bored by doing nothing Estoy aburrido de no hacer nada Bueno Estas oraciones yo las hice A lo mejor tienen algo que ver conmigo Bueno Tal vez así estaba en ese día ¿No? Ok Bueno amigos Esto es todo por ahora ¿Cómo entender el inglés al lado 3? Me pidieron que les hiciera Que les leyera un párrafo Ok Estas oraciones ya las tenía Se las presenté en el video anterior Por eso es de que tenía que aterrizarlas Tenía que explicárselas Pero tengo planeado algo mejor Voy a buscar las frases aquellas Donde encuentren los mejores tips de pronunciación Las mejores oraciones Reconozco que estas no son las mejores oraciones Hay más tips Hay más encabalgamientos Por ejemplo como este de aquí Que quiero mostrarles En este no salió muchísimo Pero en los próximos quizás salga más Quizás haga ¿Cómo entender el inglés al lado? Parte 4 No sé Vamos a ver la respuesta de ustedes O tal vez simplemente Les enseñe a traducir un párrafo A leer un párrafo Así Tal vez un discurso Un discurso o algo No sé Algo de pronunciación Bueno Si te gustó por favor compártelo Dale un gran like Nos vemos Hasta la próxima Adiós Y no se les olvide Suscribirse Y activar la campanilla De las notificaciones Nos vemos Vamos a ver Adiós Y no se les olvide Y no se les olvide